Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú que sé, que tú estás, convencida. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya, ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño yo. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes. No puedes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez. Tú siempre volverás. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor.